Es tu nombre el que quiero contar Cuál es el tiempo donde todo gira al revés Vas por las cosas que sabes que te hacen bien Y los sueños florecen y se ven Vas No veo espumas en el mar, solo la sal Todo se cura con reposo y ven Mira este lugar Te recuerdo De niña viendo correr por el patio De vestidos y ojos café Vas Transitando la vida como podés Con errores y aciertos Pero de pie No veo espumas en el mar 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 Todo se cura con reposo y ven Mira este lugar Tu ave Tu ave Tu ave Tu ave Tu ave Tu ave No veo espumas en el mar, solo una sal Todo se cura con reposo Ven, no veo espumas en el mar, solo una sal Todo se cura con reposo Ven, mira este lugar Ven, mira este lugar Ven, mira este lugar